Sí, la verdad es que nos sorprendió, como quien dice. Nosotros justo anoche estuvimos hablando sobre el tema de las cosas nuestras y después que terminó esa charla me llega un comunicado que me lo mandó Federico Tosolín y también, bueno, Ramiro Lazarte me lo había pasado anteriormente. Y bueno, hay una iniciación del torneo Federal Amator para el día 29 de noviembre. No queda mucho tiempo, seguramente, Sergio, tendrán que juntarse y tomar una decisión un poco apresurada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, como decís vos, nosotros todavía no hemos hablado del TMS porque nos cayó de sorpresa, fue anoche que recibimos la noticia. Así que nos vamos a estar seguramente juntando en el transcurso del día para ver qué decisiones tomamos sobre la participación del torneo. Claro, porque no hay demasiadas precisiones. Lo que se sabe es que sería el 29 de noviembre, pero todavía no hay precisiones si es con público, sin público, como va a ser, ¿no? Exacto, esa es la expectativa que nosotros tenemos, a ver si va a ser con público, que lo veo medio raro, no creo que llegue a ser sin público, así que vamos a ver qué pasa con eso. Y bueno, si hay alguna participación, ya no nos queda casi tiempo. Fíjate que los jugadores ya sé bastante que están parados y nos queda menos de un mes y unos días y me parece que, bueno, es poco, pero bueno. Te digo, no lo hemos hablado, nos vamos a estar juntando en el transcurso del día y veremos qué decisiones tomamos. La decisión, sí, sí. No, dale, dale. No, que nosotros ya habíamos empezado a desarmar la cancha. Si vos vas a ir a la cancha, se va a encontrar que hemos sacado todo el tejido del lado de los vestuarios, como ya había comentado, que esa parte no va a ir, así que hemos estado haciendo bastantes cosas y, bueno, nos encontramos en este momento con la cancha que está en una parte desarmada. Sergio, por último, la decisión que tome la comisión directiva, ¿dependerá de que se va con público o sin público para tomar una determinación y qué hacer? Porque, bueno, el movimiento de jugadores es mucho. Sí, sí, eso va a ser clave. La decisión me parece que de parte nuestra, te lo digo en persona, todavía no hemos hablado con todos los otros chicos, pero me parece que, como ya lo habíamos hablado antes, una participación sin público creo que va a ser media complicada. Pero bueno, te lo digo, todavía nos lo hemos juntado, así que, pero yo creo que sin público va a ser medio complicado la participación. Pero bueno, hay que ver y esperar a ver cómo va a seguir esto. Claro, y además, digamos, en pleno trabajo de la construcción de la obra, ¿no? Yo estuve viendo el día lunes y martes, el martes más precisamente, el llenado de los 130 metros cubiertos, bueno, todo el trabajo que se está llevando a cabo con este grupo de apoyo, ¿no? Sí, sí, la obra va, si has estado viendo vos, va re avanzada, están trabajando a full, ya el martes me parece que llenaron ahí ya la otra parte que faltaba de los vestuarios ahí en el techo, ya han subido los bloques para arriba para poder seguir para arriba haciendo los palcos. Sí, en eso va re avanzado, por eso nosotros queríamos desarmar la cancha para allá ir emparejando y que vaya tomando forma la gramilla, el sepe a nivel de la cancha, porque eso va ahora hasta bien en contra de los vestuarios. Por eso ya habíamos empezado a desarmar la cancha y ahora nos encontramos con esto, ¿viste? Así que estamos, se nos ha complicado. El tema de los vestuarios no sería problema porque seguíamos usando los que teníamos, ¿viste? Sí, 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 correcto. Sergio, más allá del apresurado de la toma de decisión, la decisión que se tome en conjunto, que sea dentro de todo consensuada y que sea lo mejor para el club, ¿eh? Sí, no, seguro, seguro que va a ser consensuada y seguro que vamos a tomar una decisión que sea lo mejor para el club.